Hola, bienvenidos al capítulo 39 de la creación de una página web con Dreamweaver, PHP, etc. Estamos ahora, seguimos en el formulario. Lo que vamos a hacer es empezar ya con los cálculos para darle un resultado a la persona que nos ha solicitado a través de este formulario que le calculemos un presupuesto web online. Vamos a empezar. Lo primero, antes de nada, es tener en cuenta que aquí estamos asignando los valores de F1 a F6, que son los valores que nos van a ayudar a hacer el cálculo, solo si los campos han sido seleccionados anteriormente. Es decir, solo si aquí ha hecho clic la persona, me está llegando el valor 1. Si no, estará al 0. Con lo cual, lo que podemos hacer primero es inicializar todos estos valores de F1, etc. F1 igual a 0. Esto veréis ahora para qué nos sirve. Voy a completarlos todos. F, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí lo tenemos. Y vamos a empezar con los cálculos ahora. Empezamos, cálculos. Vale, primero vamos a inicializar una variable total a 0, que será la que utilizaremos para devolver por correo electrónico. En principio, 0. Vamos a ver, F1 a qué corresponde exactamente. F1 corresponde a si necesita comprar un dominio o no. Yo voy a poner aquí valores aleatorios. No os voy a decir exactamente lo que cobro por una cosa u otra. Eso ya cada uno que haga lo que tenga que hacer. Voy a ir poniendo valores. Vamos a ver, lo primero, si, es decir, si F1, la variable F1 es igual a 1, es decir, la persona me ha seleccionado que quiere un dominio, voy a añadir a total. Total, total, a ver si lo pongo bien, igual a total más 150, por ejemplo, vale, 150 euros, de acuerdo. Esto incluiría el dominio, el mantenimiento web por un año, la generación de correos electrónicos, la generación de la base de datos, si se necesitara, etcétera, etcétera, vale. El total ya nos vale algo por ahí. Vale, el F2 a qué correspondía. Vamos a verlo aquí. El F2 es formularios que se reenvían a su email, vale. Aquí tenemos F2, vale, pues vamos a hacer lo siguiente. Si F2 es igual a 1, será un formulario de contacto, voy a ponerle también 150, por ejemplo, de acuerdo. Más cosas. Necesito una base de datos para almacenar artículos, noticias, etcétera, etcétera. Vale, eso es F3.